Y todo mundo la vueltecita, la vueltecita, regálenos la vueltecita Y donde están las mujeres solteras? Ea, moviendo la cadera, moviendo lo que Dios le dio Échale señorita, délele compadre, dócele, dócele Y a prendas exclusivas Y a prendas exclusivas Y aquí hay bailes zacatecas Eso, seguimos de fiesta Seguimos con la gozadera Arriba, arriba la manita Todo mundo bailando, brincando, brincando Arriba, de atrás Báilele bajo la lluvia Qué chulada Música Música Te lo hacemos de compresencia y se lo enviamos y lo compartimos